los asesores estadounidenses revelan finalmente el plan de invasión la captura de tres playas a lo largo de 40 millas de las costas cubanas en la zona de bahía de cochinos con lanzamiento de paracaidistas tierra adentro para controlar las carreteras a través de zonas pantanosas unas semanas antes el pentágono y la agencia central de inteligencia han decidido cambiar el escenario de la acción de las proximidades de la ciudad de Trinidad para bahía de cochinos con este fin salieron de Puerto Cabezas, Nicaragua casi al mismo tiempo que la brigada invasora los B-26 que atacaron las bases aéreas cubanas la misión de la brigada era retener la posición de la playa durante tres días el asesor principal declaró lo siguiente seréis tan fuerte se os unirá tanta gente que no querréis esperarnos a nosotros seguiréis derecho adelante sacaréis la mano por la cabina de los camiones torceréis a la izquierda y marcharéis directo a la Habana alrededor de las tres de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Quirón de inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar desde las primeras horas de la mañana nuestras tropas acuden hacia el lugar de la acción por la carretera que une el central Comadonga con el caserío de San Blas avanzan tropas del ejército al mismo tiempo efectivos de las milicias comienzan a avanzar por la carretera de Yaguaramas también hacia San Blas son hostigados por la aviación y por las primeras avanzadas del enemigo en la mañana del 17 el enemigo apoyado por aviones B-26 había ocupado posiciones defensivas en Playa Larga en Playa Quirón y sobre las carreteras de acceso en el litoral de la Ciénaga al norte y nordeste de San Blas en Playa Larga los esfuerzos del Batallón 2 eran contenidos por las pequeñas fuerzas revolucionarias que resistían heroicamente y habían logrado desorganizar a los paracaidistas obligándolos a ocupar pequeños puntos de resistencia en Pálpite y Sobriar en esta situación comenzaron a llegar nuestras fuerzas regulares el Batallón de la Escuela de Responsables de Milicias desaloja al enemigo en Pálpite y Sobriar asegurando una cabeza de playa en la tierra firme que está al sur de la Ciénaga el enemigo por su parte reforzaba Playa Larga con una compañía del Batallón Número 4 motorizado dos tanques M41 y un pelotón de morderos con estos refuerzos el enemigo logra contener nuestro avance la situación dura hasta la tarde de ese día que con la llegada de nuestra artillería comenzó a aumentar la presión sobre las unidades desembarcadas nuestra fuerza aérea realiza una labor extraordinaria ataca incesantemente los barcos logra cumplir la misión de destruir las líneas de suministro hunden dos barcos y dos barcazas obliga a la agrupación táctica naval enemiga a retirarse hacia alta mar además derriban cinco aviones B-26 y le brindan protección a nuestra infantería por nuestra parte perdemos al piloto Carlos Ulloa revolucionario nicaragüense incorporado a nuestra revolución y al capitán Luis A. Silva Tablada derribado en un B-26 con su tripulación esa tarde otro batallón el 123 de las milicias recibe la orden de avanzar rápidamente desde Playa Larga hacia Playa Girón para cumplir la misión asignada el batallón parte en los únicos vehículos disponibles una caravana compuesta principalmente por ómnibus el ataque a los ómnibus obstruye temporalmente la carretera y retrasa el avance de nuestras tropas en las primeras horas del día en que va a decidirse la lucha nuestras fuerzas continúan su avance por la carretera de Playa Larga a Girón el enemigo se defiende a lo largo de esta carretera en puntos de resistencia semi-fortificados a medio kilómetro del lugar donde se emplaza nuestra artillería por el norte nuestras tropas han incrementado sus acciones durante la noche y al amanecer ya se aproximan a San Blas en la región de San Blas el enemigo ha creado un fuerte núcleo de resistencia presionado fuertemente desde todas direcciones se ve obligado a mandar dos batallones de refuerzo hacia esa zona la toma de San Blas por nuestras tropas es inminente ya cerca de las 3 de la tarde son recuperados todos los alrededores de San Blas el enemigo se retira en forma desorganizada nuestras fuerzas se dirigen ahora hacia el último reducto de los mercenarios Playa Girón cuando nuestras fuerzas se organizaban para el asalto definitivo a Girón descubren en el horizonte unos barcos de guerra norteamericanos que se aproximan en zafarrancho de combate en el acto cambia el curso de la acción se emplazan varias piezas de artillería algunos cañones autopropulsados y todos los tanques en el litoral a los pocos minutos descubren cerca de los barcos una buena cantidad de lanchones botes de vela botes de motor y embarcaciones de todo tipo nuestras tropas suponen que se trata de un nuevo desembarco o un refuerzo que reciben las tropas mercenarias y se ordena a la artillería disparar constantemente contra el enemigo creando una barrera de fuego entre los barcos y la costa para impedir la llegada del refuerzo los verdaderos objetivos de la brigada mercenaria 2506 se revelarían poco después estos objetivos no eran otros que capturar y defender una cabeza de playa por un tiempo relativamente corto el necesario para desembarcar un gobierno provisional que solicitara de inmediato la ayuda directa de los Estados Unidos esta operación no podía postergarse más allá del quinto día del desembarco todos estos planes se derrumban estruendosamente ante la rápida y enérgica respuesta de nuestro pueblo los mercenarios en menos de 72 horas son derrotados en Girón se peleó contra el imperialismo para defender la primera revolución socialista de América el 17 de abril de 1961 había tenido lugar el desembarco de los mercenarios un día antes la revolución cubana había declarado su carácter de revolución socialista aho aho a a Gracias por ver el video.